Vivir el cielo en la tierra. Puedes hacerlo en mayo o durante todo el año. Quinto día. Decimos, Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Señor, cúbreme con tu sangre preciosa y escóndeme en tus cinco llagas, a mí, a mi familia, a mis registros y a las almas del purgatorio. Señor, ofrezco estas meditaciones que voy a escuchar en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, por las almas del purgatorio. Señor, te entrego a mis familiares y conocidos que están en el purgatorio. Señor, te entrego a tu país, a mi país, para su liberación. Señor, te entregamos al mundo para que haya paz y por dices tus intenciones personales. Oración a la reina del cielo para cada día en el mes de mayo o durante todo el año. Reina inmaculada, celestial madre mía, yo vengo a tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija entre tus brazos y pedirte con los suspiros y pedirte con los suspiros más ardientes en este mes a ti consagrado la gracia más grande. Que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Soberana reina, a ti me confío a fin de que tú guíes mis pasos en el reino del querer divino. Teniéndome tomada con tus manos maternas, guía todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá y como mamá mía te hago entrega de mi voluntad a fin de que tú me la cambies por la voluntad divina. Y así pueda yo estar segura de no salir de su reino. Te pido que me ilumines para que yo pueda comprender bien qué significa voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Florecilla del mes. En la mañana, a mediodía y en la tarde, es decir, tres veces al día, ir sobre las rodillas de nuestra mamá celestial y decirle, Mamá mía, te amo, ámame tú también, da un sorbo de voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Quinto día La reina del cielo en el reino de la divina voluntad El quinto paso de la divina voluntad en la reina del cielo El triunfo sobre la prueba El alma a la Virgen Soberana celestial Veo que me tiendes los brazos para tomarme sobre tus rodillas maternas y yo corro, es más, vuelo para gozar los castos abrazos y las celestiales sonrisas de mi mamá celestial Mamá santa, tu aspecto hoy es de triunfadora y en aire de triunfo quieres narrarme la victoria en tu prueba Así, con todo gozo te escucharé y te pido que me des la gracia de saber triunfar en las pruebas que el Señor disponga de mí Lección de la reina del cielo Hija queridísima Oh, cómo suspiro confiar mis secretos a mi hija Secretos que me darán mucha gloria y que glorificarán aquel fiat divino que fue causa primaria de mi inmaculada concepción de mi santidad, de mi soberanía y de mi maternidad Todo lo debo al fiat divino No conozco nada más Todas mis sublimes prerrogativas por las cuales la iglesia tanto me honra No son más que los efectos de aquella divina voluntad que me dominaba, reinaba y vivía en mí Por eso suspiro tanto que se conozca quien es aquella que produjo en mí tantos privilegios y efectos tan admirables que dejó estupefactos al cielo y a la tierra Ahora escúchame, hija querida Cuando el Ser Supremo me pidió mi querer humano yo comprendí el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura como esa pone todo en peligro aún las obras más bellas del Creador la criatura con su querer humano es oscilante débil inconstante desordenada y esto porque Dios al crearla creó unida la voluntad humana como en naturaleza a su voluntad divina de manera que ésta debía ser la fuerza el primer movimiento el sostén el alimento la vida de la voluntad humana así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados oh como comprendí bien la grave ofensa que se le hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura tuve entonces pavor y horror de hacer mi voluntad y justamente temí porque también Adán fue creado por Dios inocente y puro y con hacer su voluntad en cuantos males no cayó él y todas las generaciones entonces yo tu mamá presa de terror y más aún de amor hacia mi creador juré no hacer nunca mi voluntad y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio aquel que me había dado tantos mares de gracia y de privilegios tomé mi voluntad humana y laté a los pies del trono divino en homenaje continuo de amor y de sacrificio jurando jurando que nunca me serviría de ella ni siquiera por un solo instante de mi vida sino siempre de la de Dios hija mía tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin mi voluntad pero te digo que no hay sacrificio semejante al mío es más se pueden llamar sombras todos los demás sacrificios de toda la historia del mundo comparados con el mío sacrificarse un día ahora sí y ahora no no es fácil pero sacrificarse a cada instante y en cada acto aún en el mismo bien que se quiere hacer y durante toda la vida sin dar nunca vida a la voluntad propia es el sacrificio de los sacrificios es el testimonio más grande y el amor más puro tejido por la misma voluntad divina que se pueden ofrecer a nuestro creador es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más de la criatura ni la criatura puede encontrar como poder sacrificarse más por su creador ahora hija mía queridísima en cuanto hice don de mi voluntad a mi creador yo me sentí triunfadora sobre la prueba que había creído de mí y Dios a su vez se sintió triunfador sobre mi voluntad humana él esperaba mi prueba es decir un alma que viviera sin voluntad para reunir de nuevo lo que el género humano había separado y ponerse en actitud de clemencia y misericordia mañana te espero nuevamente para narrarte la historia de lo que hizo la divina voluntad después de mi triunfo sobre la prueba y ahora una palabra para ti hija mía oh si tú supieras como anhelo verte vivir sin tu voluntad tú sabes que soy tu madre y la mamá quiere ver feliz a su hija pero ¿cómo podrás ser feliz si no te decides a vivir sin voluntad propia como vivió tu mamá? en cambio si lo haces así yo te daré me pondré a tu disposición y seré toda tuya con tal de tener el bien el contento y la felicidad de tener a una hija que viva toda de voluntad divina el alma soberana triunfadora en tus manos de madre pongo mi voluntad a fin de que tú misma como mamá me la purifiques y la embellezcas y junto con la tuya la ates a los pies del trono divino para que pueda vivir no con mi voluntad sino únicamente y siempre siempre con la voluntad de Dios florecilla hoy para honrarme en cada acto que hagas entregarás en mis manos maternas tu voluntad y me pedirás que en lugar de la tuya yo haga correr la divina voluntad podrías decir madre mía te entrego cada acto que haga en tus manos maternas y mi voluntad y te pido en lugar de mi voluntad la tuya y que hagas correr la divina voluntad madre mía te entrego mi voluntad dame a cambio la tuya jaculatoria reina triunfante róbame mi voluntad y cédeme la divina proclamamos que el mérito de haber meditado estas lecciones le corresponde a nuestro señor jesucristo y nosotros solamente somos sus instrumentos señor protégenos y cúbrenos con tu sangre preciosa a nosotros nuestras familias y todo lo que amamos y lo relacionado con nosotros amén hasta aquí termina la lección de este día estas lecciones son de oro es un regalo del cielo donde vivirás el cielo en la tierra si eres débil adquirirás fuerza si eres tentada adquirirás victoria si has caído en la culta encontrarás la mano piadosa y potente que te levantará si te sientes afligida encontrarás consuelo si te sientes fría encontrarás un cielo ardiente ánimo y fervor sentirás el alimento de la divina voluntad si te sientes sola o solo tu mamá te hará compañía y te hará feliz te cuidará y verá por tus necesidades te unirás cada vez más a la virgen y a jesús tendrás el don del cielo vivirás el cielo en la tierra abajo te dejamos el link donde están las demás meditaciones jesús le reveló a luisa picarreta que podíamos cubrir con la sangre de jesús a las almas del purgatorio y a todos y a todo lo que conozcamos dios les bendiga deos les bendiga